Vamos a cambiar completamente de tema para comentarles que entierran a la niña de 10 añitos violada y asesinada por tres sujetos la noche del pasado sábado en una comunidad de Yalagüina. Atroz crimen que ya fue esclarecido por la Policía Nacional. Hagdiel Rivera Cornejo nos cuenta más. Familiares y amigos de la menor de iniciales MFAT que fue asesinada y abusada sexualmente por tres sujetos en la comarca Zamascunda, jurisdicción de Yalagüina, le dieron el último adiós con lágrimas en sus ojos, los padres de la hora obscisa pedían justicia y todo el peso de la ley sobre los presuntos autores. ¡No a ese diablo! ¡Ay, Dios mío! ¡Poderoso! ¡Ay! ¡Estoy alegraciada! ¡Ay, Dios mío! ¿Piden justicia? Bueno, por mis manos yo no sé, pero no sé la gente, pues. No, hasta la muerte, que se le entreguen a la comunidad de Salamás y lo pedimos, lo pedimos. ¿Estaba estudiando la niña? Estaba estudiando. ¿Qué grado está? Está grado. En las honras fúnebres también se hicieron presentes las autoridades municipales de Yalagüina y los representantes de los derechos humanos en Madrid. Este, públicamente, hacer nuestro repudio ante abominable asesinato, pues, de esta menor, confiamos en que la policía haga un buen trabajo investigativo para dar realmente con el paradero el verdadero hechor o hechores, si hay más personas involucradas en este caso y que no queden trabados con este caso como han quedado algo otro anteriormente, pues. Los restos de la menor quedaron sepultados en el cementerio municipal de Yalagüina, en el departamento de Madrid. Jaque de El Rivera Cornejo, Acción 10. Nos solidarizamos con la familia de esta menor y esperamos que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables de este atroz crimen.